Música SONO UN TIPO HA 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 VOCOTO HA 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 MAZIN VAGO POMBLETO TIPO EN LA STORIE EAM QUE TÍ DIJOTE SONO UN TIPO ¡Papadilla! ¡Pasa ni como yo soy! ¡Dica cosa DIY! ¡Más el dedo en las bovieras! ¡Más bovieras! ¡Y buenas heras! El mío hipófilo, hahaha ¡Será un bufilo, hahaha Son maquis y no se truco... Es el buvón, el mío codino, hahaha ¡El codino dató fino! ¡Se lo dice, tú lo sabes! ¡Pero que me lo digo, como hay! ¡Más si digo que sonrían conmigo de verlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!